¡Suscríbete! 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 Queremos invitar a nuestro linajado a que venga a cantarla a nosotros. Se dedica en la vuelta y no se cae. Maestro, bienvenido, este es el público que nos viene en la escuela. ¡Oye, Mucho! Mucho, y no tanto al Maestro Nieves, sino al Cheguito. ¡Vamos, Cheguito, trabajadores! ¡Soy el mamá, soy su dedo de toda la vida! ¡Me regalas un aplauso y una lucha bien fuerte, por favor! ¡Adiós! Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay alguien que nunca podría olvidar. Una vida bien que siga que me entrega, es la que dejen de la maldad. Me perdonan que me vaya de la fiesta, anunciando que el año tiempo se va. Me perdonan que me vaya de la fiesta, anunciando que el año tiempo se va. Me perdonan que me vaya de la fiesta, anunciando que el año tiempo se va. Me perdonan que me vaya de la fiesta, anunciando que el año tiempo se va. Y me perdonan que me vaya de la fiesta, anunciando que el año tiempo se va. ¡Gracias! 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 Se aplauden, se aplauden por más de 30 segundos, cantamos un abrazo. ¡Que se sientan, que se sientan! ¡Gracias!